Bueno, en el plan de marketing, pues, lo que se intenta hacer, básicamente, son dos cosas. Conocer el mercado, conocer las características de la gente, y en segundo lugar, pues, sería vender lo que queremos vender, ¿no? Entonces, este plan de marketing, como os digo, tiene dos fases. Entonces, en la primera fase, sería, bueno, pues, lo que se conozca como estudio y análisis de mercado. Y aquí, pues, hay que hacer una serie de cuestiones, ¿no? O apartados. Lo primero, para conocer el mercado, lo que tenemos que hacer es una, lo que se llama, investigación de mercado, ¿no? Bien, estas investigaciones, estas investigaciones, pueden ser dos tipos. Hay investigaciones, investigaciones, perdón, cuantitativas, cuando los resultados se dan en forma de números, porcentajes, o número de personas, o tal. Esto, cuando se representa una investigación, cuantitativa, y el típico ejemplo de los quesitos de la Estel, que dice porcentaje, pues, por ejemplo, de dotaciones, o de gustos, o lo que sea, y también, pues, los diagramas de barras, ¿no? Porque te dan número de personas, número de clientes, porcentajes, ¿vale? Y hay otros que son cualitativos, que aquí, por ejemplo, lo que nos dicen es que te gusta la gente, ¿no? Te gusta la gente, ya no se apributo, son colores, son sabores, son gustos, son tipos de óseo, etcétera, ¿no? Entonces, dime, 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 en función del tipo de investigación que hagamos, pues, podemos hacer diversas cosas, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, entrevistas en profundidad, entrevistas en profundidad, entrevistas, preguntar a la gente un montón de cosas, hay otros que se llaman, por ejemplo, dinámicas de grupo, en el que, este podemos hacer un día aquí, de forma que, por ejemplo, podríamos, tendríamos todos los meses, la cosa de cara, habría que estar separados, podrían tener que morir y seguir más, pero, bueno, podrían, normalmente, cuando se unan y no tienen mitad de grupos, pues, tendríamos que irnos para otros, en una mesa de despacho grande, y ponerse ciertas personas, y vas a probar un producto cualquiera, ¿no? Y la gente va hablando, o vas, bueno, pues, que te gusta de cualquier cosa, ¿no? Hay un moderador, que a veces, un introductor, que yo el que, el que va, bueno, pues, tratando los aspectos más importantes, según vaya desarrollándose la propia dinámica, puede ocurrir que si el tema muy importante, la empresa quer, haya alguien que va como, como si género no es lo propio, que yo el que, aparte del entrevistador, va introduciendo temas y cambiando cuando cree que ya se llenó, o que ya se vació toda la información de ese aspecto, ¿no? Bueno, y también luego tenemos lo que se llaman pruebas de producto, que esto, pues, la prueba de producto, yo cuando, por ejemplo, vais a un gran centro comercial, el Skype por aquí, y, pues, veis a alguien que tiene un tesito, o tiene bebida, o tiene cualquier cosa, y os da para buscar, ¿no?, para que lo probéis. Entonces, eso puede ser, eh, para enganchar a la gente, o puede ser, si luego te dice, bueno, oye, pues, mira, mandas tu correo, o manda a esta edición, eh, pues, lo que sentiste, lo que te gustó, lo que no te gustó, y yo empecéis en un sorteo, lo que sea, ¿no?, el sorteo yo para enganchar a la gente, pero, eh, lo que, lo que interesa, yo, bueno, pues, la, la opinión de las personas, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de investigación, pues, podemos hacer estas cosas, ¿no?, hay, bueno, pues, más, ¿no?, hay, 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 hay diversos, eh, tipos de entrevistas, hay, pues, preguntas pueden ser abiertas, pueden ser cerradas, cerradas de, que te digas sí o no, abiertas de qué asignatura te gusta más, eh, de parte de la ESO, eh, 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 guístate matemáticas, si o no, esa sería cerrada, porque no tengo posibilidades, pero, si te digo, mmm, si te gustan matemáticas, ¿no?, ¿por qué? Bueno, pues, ahí, evidentemente, voy abierta, porque tienes un montón de cosas en las que puedes decir, ¿no?, dinámicas de grupo, lo mismo, ¿no?, y los primeros proyectos también, son, más o menos, los, los casos, eh, que, que, que más, eso, también de la encuesta, de la encuesta, yo, bueno, pues, una, una especie de entrevista, pero no tan lajón, ¿no?, bueno, y, y, y muchas cosas, ¿no? Entonces, básicamente, eh, los estudios de mercado, como os decía, lo que nos interesa, yo, conocer, los gustos, las necesidades, de los clientes, y de los posibles clientes, ¿vale?, porque, daos cuenta que, un cliente de un competidor mío, perdón, de estos son necesidades, de los clientes actuales, y de los posibles clientes, porque, daos cuenta que, un cliente mío, pues, es un posible cliente de un competidor, pero, a la vez, un cliente de un competidor, no debe ser un posible cliente mío, es ser humano, ¿no?, o sea, posibles clientes, ¿vale?, o sea, eh, pues, no sé, eh, cualquier, aquí, no sé cuántos dentistas hay, pero, por ejemplo, todos son posibles clientes de, de, de los clientes de los dentistas, de los dentistas, porque tú vas a ver, pero, pero si, o sea, si ves que hay otro que te regate, y ves más gratuito, y te ves mejor, o que te trata mejor, o que te regala un chupachús, por ejemplo, cuando vas al dentista, bueno, pues, a mejor cambios, ¿no?, porque el dentista, no puede hacer otras cosas, ¿no?, y básicamente, si conocemos, fidelizamos, fidelizar, fidelizamos, a los clientes, si somos capaces de empatizar con ellos, empatizar, acordaros que yo, ponerse en el lugar de ellos, y, también, somos, asertivos, ¿vale?, asertivos, conmigo, asertivos de, que somos capaces de comunicar, aquello que queremos comunicar, ¿no?, pero si somos empáticos, y somos asertivos, bueno, pues, fidelizamos a los clientes, y, también, podemos ganar clientes, a la competencia, ¿no?, ayuda máxima, este de, la fidelización, que yo, nunca, engañar a nadie, ¿vale?, o sea, vosotros, nunca engañar, asertivos, asertivos de, encima, empatizar, empatizar, y ser asertivos, empatizar yo, por este lado del otro, y asertivos de, saber comunicar, para que los entiendan, ¿no?, entonces, saber comunicar, para que los entiendan, entonces, hay una máxima, que yo, y este del marketing, y la fidelización, y demás, que yo, nunca engañar a la gente, ¿no?, o sea, yo si digo algo, luego, aunque pierda dinero, pues, tengo que, que cumplir, porque si no, si engañar a la gente, pues, evidentemente, pierden la confianza mi, y la siguiente vez, pues, no me van a hacer caso, ¿no?, entonces, esto del estudio de mercado, lo que les permite, de una cosa, una vez que conocemos, y demás, que se llama, que es muy interesante, segmentar, 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 y también otra cosa, que, hacer, grupos, que sean cuantificables, grupos, cuantificables, cuanticuantificables, o sea, que tengan un número, 500, 1000, un millón, ¿vale?, y que tengan además, las mismas características, ¿vale?, por ejemplo, imaginaos, que no me dedico, a, comida, a fabricar comida, ¿no?, grupos, de clientes, y hacer grupos, cuantificables, y con las mismas características, imaginaos, por ejemplo, que yo me dedico, a, vamos a hacerla aquí en rojo, yo dedico, tengo una empresa, que se dedica, a, la fabricación, de comida, por ejemplo, comida rápida, vale, entonces, yo digo, si, digo que todos los clientes son iguales, cometo un error muy largo, ¿por qué?, porque ya no solo puedes alimentar, por ejemplo, por edad, y tal, sino, hay gente, que tienen, eh, hay otros, que son celíacos, hay otros, que tienen colesterol, hay otros, que tienen problemas con la sal, vale, entonces, hay un montón, de, posibles clientes, y luego hay gente, por ejemplo, que, pues, fabricación, de comida rápida, ¿no?, por ejemplo, gente que son diabéticos, celíacos, colesterol, el tema de la sal, por ejemplo, deportistas, gente que tiene exceso de peso, entonces, mirad así, a, de pronto, hago tres, seis, y seguramente, habrá, pues, otro tipo de, de personas, que a lo mejor tengan alergia, a alguna sustancia, por ejemplo, alergias, a, una proteína, por ejemplo, la azcosa, o, cualquier otro tipo de, de sustancias, ¿no?, entonces, yo, si tengo una, fabricación, de comida rápida, tengo que darme cuenta, que no tengo un dominio, por ejemplo, imaginaos que, yo tengo una empresa, que se dedica a elaborar, jamones, y lacones, de cerdo, ¿no?, yo no puedo querer, venderlos en Oriente Medio, a los judíos, y a los árabes, porque ellos, culturalmente, no pueden comer carne de cerdo, entonces, pegaríanme un batacazo, ¿no?, entonces, eso tengo que tener en cuenta, ¿no?, entonces, se meten cosas, de muchas maneras, que sea por gustos, por edades, por género, por localización, si yo de ciudad, de etad, en muchas cosas, ¿no?, la nueva mesa entraba en el, entonces, lo siguiente, yo creo que, la empresa, una vez que tiene segmentado, lo siguiente, te hace, una cosa que se llama, estrategia, de, ataque, así como suelo, estrategia de ataque, que, evidentemente, dio a los segmentos, ¿vale?, hay tres tipos, de, estrategias, por una, tenemos lo que se llama, estrategia, diferenciada, que se basa en, dar un producto, distinto, un precio distinto, etc., para, precio y producto distinto, para, cada segmento, segmento, imaginaos, en el caso de, de, que habíamos visto, de la comida rápida, pues, yo puedo decir, pues, voy a dar, para diabéticos, y para celíacos, los demás, de mi interés, ¿vale?, puedo decir, que doy una, para todos, pero, evidentemente, con características, distintas, o sea, esto sería, diferenciado, digo, de, a celíacos, a diabéticos, a colesterol, a gente de plensal, a prevención de sal, a la poesía, distintas, claro, tengo que dar, proyectos distintos, para cada uno de ellos, y evidentemente, a precios distintos, ¿vale?, y a lo mejor, la estrategia de comunicación, y todo eso, sería distinto, ¿no?, el segundo tipo de estrategia, de la que se llama, estrategia no diferenciada, que la no diferenciada, sería, a todos, lo mismo, ¿vale?, claro, si les doy a todos estos, lo mismo, pues seguramente, que va a haber muchos, que no me compren, porque a lo mejor, si me compren, se pueden poner malos, ¿vale?, entonces, una estrategia, no diferenciada, sería, a todo el mundo, lo mismo, yo por ejemplo, la clase, voy a, una manera, no diferenciada, porque, estoy dando la clase, para todos los que estáis aquí, ¿no?, entonces, sería no diferenciada, y el último caso, sería la estrategia concentrada, que la estrategia concentrada, sería, solo, a, un, segmento, ¿vale?, si, a un segmento, yo digo, solo, voy a trabajar con, celíacos, solo voy a darles comida, concentrada, sí, no es mi nombre, solo voy a dar, productos para celíacos, ¿vale?, pues por lo que sea, porque puedo quebrarles más, o porque, pues, yo, la empresa que tengo, pues, yo muy bueno fabricando, eh, productos, que me lleven, que los celíacos, de tener, de grabiones, o de eso, de cereales, eso, vale, entonces, esto sería, bueno, pues, una, un tipo de estrategias, de, de, de ataque, a los distintos segmentos, ¿no?, y una vez que tenemos, estas estrategias, lo último, lo último que tenemos que hacer, sería, el posicionarse, ¿vale?, el posicionarse, sería, dar, una imagen, positiva, la diapositiva, vamos a poner entre paréntesis, entre comillas, una imagen positiva, acorde, con, el, el segmento, o segmentos, ¿eh?, elegidos, vale, la diapositiva, quiere decir, de acuerdo con lo que yo escribo, ¿vale?, o sea, si yo me dedico a hacer, pues, no sé, música underground, o música, que, a lo mejor, culturalmente, no es muy recomendable, pero si al grupo, al que yo voy, dirigido, me gusta, que hay la diapositiva, por ejemplo, el regotón, el regotón, y es una música terriblemente machista, pero tiene su público, ¿vale?, pues, a mí, por ejemplo, no me gusta, por a lo mejor, a uno de esos revistas, ¿ves?, pese a las connotaciones que tengo, ¿vale?, o cualquier otro tipo de música, o raperos, por ejemplo, que están hoy en día, tan de moda, bueno, pues, lo que a lo mejor a mí no me gusta, pues, a otro público me gusta, ¿no?, entonces, bueno, pues, eso, yo posiciono, yo posiciono como el mejor, para la empresa, o perdón, para los clientes, a los que, a los que intento abastecer, ¿no?, y una vez que tenemos todo esto, todo esto que yo conocer el mercado, y tal, bueno, pues, la segunda parte, la segunda parte de, esto del marketing, de lo que se llama, parece así, suena muy discotequero y todo, pero llámase marketing mix, mix, marketing, mix, ¿por qué yo marketing mix?, porque yo una mezcla de estrategias de marketing, ¿vale?, y este marketing mix, tiene, cuatro tipos de estrategias, la primera, yo, respecto, al producto, al producto, respecto al producto, a lo que vendemos, ¿vale?, aquí, lo que nos importa, yo lo que se llama, el producto en sí, por un lado, que yo lo que satisface, la necesidad, o sea, algo que os guste mucho, y vais a comprar, bueno, pues, lo que os gusta mucho, básicamente, es el producto, el bien es el bien solo, pero luego hay una cosa que es muy importante, que lleven de verdadera, que se marcan las diferencias, que lleven lo que se llama, el producto, ampliado, y el producto ampliado, pues, por ejemplo, hay cosas como, lo que se llama, es el ampliado, el servicio de postventa, los asesoramientos, asesoramientos, asesoramientos a la hora de utilizar un producto, ¿vale?, por ejemplo, un ordenador, ¿vale?, y, todos los ayudos, que la empresa, puede ofrecer, y ofrecer, al cliente, ¿no?, por ejemplo, el trato, también es muy importante, en el producto ampliado, por ejemplo, vais a un bar, y vais a una peluquería, ¿vale?, ¿no?, ¿por qué vais a una peluquería?, básicamente, no solo, por el precio, porque, bueno, hoy en día, la diferencia, de una peluquería a otra, pues, el muero, dos, ¿por qué vais a una peluquería?, pues, muchas veces, porque, porque, te traten bien, o porque, algunos, están, la mente la cabeza, tenéis un precio, y luego, ochenta, domina, o cera, o con un, lo que sea, ¿no?, o por el trato, el trato, el trato, el trato, en el trato, en el trato, esos psicólogos, ¿vale?, porque el peluquería, generalmente, no solo, yo era para allá, y te mete la máquina, o te corta el pelo, o te le da la taxi, sino que habla contigo, el peluquería, la peluquera, parecen psicólogos, ¿no?, y cuentan, los problemas, cuentan, los problemas, hables de un montón de cosas, hables de, de, cómo quedó el día de Madrid, 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 si aprobaste, el examen que habías tenido, si tienes hijos, pues, yo el produjo, yo estoy, tengo un montón de listones, ¿no?, porque básicamente, el productorio, bueno, pues, el producto ampliado del productorio, lleva a tu interior y al cliente, ¿no?, si ves un soscote, y lleves para allá, sétate ahí, y metes tijerotazo, y a los cinco minutos, eches la cera, y, o eches la cera, y, y cobras de mala manera, y, no sé, no sé, no sé, no sé, además, con el tema del coronavirus, hay muchas cosas que están relacionadas, con el producto ampliado, ¿no?, el tema de, que te pongan, una data de este sitio de plástico que tirar, que, que te quiten la mascarilla de tuidad, que, bueno, no entiendo cosas, ¿no?, que te manden poner un teléfono, y, pues, acaso, o alguna historia, claro, si vas a un sitio, y no te mandan ningún teléfono tanto, claro, oye, tampoco, también, bueno, está respecto al producto, también, respecto al precio, respecto al precio, bueno, pues, aquí lo que nos, lo que nos, referimos bien, a las estrategias para, fijar, el precio, ¿no?, hay distintas formas, de fijar precios, por ejemplo, hay una que se llama, desnatado, que yo, o descremado, que yo entro con precios muy altos, y luego, y bajándolos, y luego van, bajando, por ejemplo, ¿qué os parece a vosotros?, ¿qué típico, ejemplo, de desnatado de precios, conoces vosotros?, ¿qué tipo de, ¿eh?, los mascarillos, por ejemplo, el día fraude, pero, algo que yo más, más normal, los videojuegos, los videojuegos, y la nueva tecnología, entre con precios carísimos, y luego, cuando ya están pasando los precios, y las mesas, los precios van bajando, y el juego yo mismo, ¿vale?, entonces, imaginemos, cualquier juego, que sale en octubre, bueno, pues, a lo mejor salta por 80 euros, y en diciembre, en el mes de ocho, en el mes de ocho, en el mes de ocho, o sea, a lo mejor ya son, o menos, o sea, entra con precios muy altos, y van bajando, ¿no?, luego hay otros que si andan precios descontados, ¿qué trae, con la precios? Precios muy altos, y luego van bajando, ¿esto es lo que hay que hacer para...? Ah, para fijar el precio, precios, estrategias, pongo estrategias para fijar el precio, ¿vale?, ¿perdón? ¿Descontados? Descontados, descontados, precios, estoy en la fecha, descontados, vale, aquí son precios, valemos, asequibles, por ejemplo, vamos a poner asequibles, entre comillas, porque, porque hay, algunos aspectos, que se eliminan, por ejemplo, aspectos que se eliminan, por ejemplo, imaginaos, si antes, antiguamente, los coches, podían tener, aspectos que se eliminan, son precios más asequibles, descontados, asequibles, porque hay elementos que se eliminan, anteriormente, todavía los hay, pero los ventanillas de los coches, se ven de manivela, entonces, si te los ponen con manivela, pues a lo mejor, era un coche, 300 euros más barato, que si fuese el de botón, el tema de los faros, los faros, perdón, los faros también se mueven ahora, los espejos de previsores, que no tienes que mover los coagones, sino que tienes el aparato, también, bueno, pues eso hacía que los precios, fueran más o menos altos, ¿no? Bueno, esto respecta a los precios, otra cosa, sería, respecto a la comunicación, bueno, pues, evidentemente, yo puedo elegir, canales, y medios, ¿vale? Un canal puede ser la televisión, la radio, y luego el medio, puede ser cualquiera de los cadenas, puede ser la previsión también, puede ser las revistas, puede ser un entero, en función del tipo de cliente que lo tenga, pues a lo mejor, la publicidad va de una manera o de otra, ¿no? ¿Cómo comunico yo a la gente joven? Bueno, pues con música, con anuncios rápidos, a la gente, a la gente, pues a lo mejor, de otra forma, más tranquila, también, después de la que se triunfluye, el lugar donde no es, también influye muchas cosas, ¿no? Y el último, lo que se llama la distribución, o sea, la distribución, de, ¿cómo? ¿cómo? se llega la distribución, distribución, al cliente final? Vale, aquí yo, lo que se llama, los canales de distribución, yo soy canales largos, si por ejemplo, yo fabrico, y tengo varios intermediarios, imaginaos, que, yo voy a, a elaborar, productos lácteos, y, tengo, varios intermediarios, hasta que, llega el cliente final, pues hay un problema, que los productos lácteos, son productos, que cadiquen, tienen fecha de cadicidad, entonces, el canal de mi largo, yo llego a mucha gente, porque, cuanto más a la vida de mi cabal, llega a ser más gente, pero, pero si el canal de mi largo, puede ocurrir, que alguno de los intermediarios, se le escape el caballo, y, me tenga en el almacén, los guilleres, o, los bris, o lo que sea, durante más tiempo, del que pudiera que ser, y cuando llega, al stand no el cliente, pues ya está caducando, ¿no? La otra posibilidad, es que, el canal sea muy puerto, ¿no? Que sea yo el que lo llevo, claro, ahí yo tengo la seguridad, de que me ha llegado el cliente, siempre, en tiempo, y forma, pero que haya prueba, que si quiero llegar a muchos sitios, va a ser limpio, muy costoso, ¿vale? Entonces, esto depende, mucho, de tal, entonces, el siguiente trabajo, que vais a tener que hacer, que ya llevo un tribunal de la evaluación, va a ser, que elijáis un producto, un servicio de vosotros, cualquiera, ¿eh? ¿eh? El que sea, o la empresa que habéis elegido, o lo que fuese, y tenéis que hacer, bueno, pues una especie de estudio de mercado, como lo haríais, y luego, pues dices, básicamente, hago una estrategia, haces cinco segmentos, por ejemplo, y haces una estrategia, y dices, yo elijo la estrategia diferenciada, o la estrategia concentrada, o la estrategia no diferenciada, una de las tres, y cómo me posiciono, y luego dices, pues es precios, para actuar, como voy a subir el vídeo, pues miráis, me voy a traer, ¿no? Entonces, marcamos la fecha, para cuando queráis, dalo, por ejemplo, con que me lo entregáis, la semana antes de la elección, me dalo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, vamos a cerrar, vamos a cerrar, que nos da, vamos a cerrar, vamos a cerrar, y, vamos a cerrar, y, vamos a cerrar, Gracias.